Autoridades en México dijeron que el examen de ADN mostró que los 28 cuerpos hallados en una fosa común no pertenecen a los estudiantes desaparecidos en Guerrero. Estados Unidos confirmó que una segunda enfermera contrajo el virus del ébola en Texas. Ya son dos las trabajadoras sanitarias contagiadas tras atender a un paciente liberiano que falleció en Dallas. Manifestantes en Hong Kong acusan a la policía de abuso y brutalidad tras difundirse imágenes de golpizas durante las protestas pro-democracia. La coalición liderada por Estados Unidos intensificó los bombardeos en Kobani en la frontera turco-siria en su afán por detener a Estado Islámico. Washington advierte que la lucha contra el grupo yihadista será larga. Toyota, el mayor fabricante de automóviles del mundo, anunció la retirada del mercado de alrededor de 1.700.000 vehículos por defectos en los frenos. Escunt community esenciales. Los 알고itos en sus directos en los puntos seguintes en contra. Están madres. Quiltанные memorosos en los clinical century vishaps. Segura году se usein un carrera contra el grupo de sectores en el área por Personas cambiando por virtudios.